Bendiciones para tu vida. En este momento quiero enseñarte cómo debemos de orar a Dios. Es importante aprender cómo debemos orar a Dios, porque a veces pedimos oraciones. Quizá es por no saber orar, o quizá para que esa oración tenga más repardo y aún sea más rápido escuchada. Tenemos que entender de que la oración es la comunicación con Dios. Pablo dice que debemos orar uno por los otros, y es importante en muchas ocasiones pedir oración, porque la oración de dos o tres vale más que una. Así que en este momento quiero enseñarte cómo debemos orar, por la razón de que enseñar este mensaje va a edificar mucho tu vida. Así que en este momento quiero decirte que cuando vayas a orar, el punto personal entre tú y Dios, lo dice la palabra en Mateo capítulo 6, versículo 5 hacia adelante, dice que tenemos que entrar a nuestra apocentro, habitación, allí cerrar la puerta, y dice que allí nos comunicamos con el Padre en confianza. No dice, tiene que prender alguna vela, tiene que poner alguna imagen, dice que te tranque, y que tu Padre que ve lo secreto y escucha lo secreto, entonces te va a recompensar en público. Pero pastor, enséñeme cómo debo de orar, cómo debo de comunicarme con Dios. Bueno, yo uso este método, el cual me ha funcionado bastante. Yo siempre adoro a Dios antes de entrar a la presencia. Pongo mi teléfono en adoración, comienzo a adorar su nombre, porque a mí me dice la palabra en Salmo, que la habita en medio de la alabanza. Y cuando tú le das alabanza, la palabra alabanza es alabar a alguien, es hartarlo. Y como Dios merece toda gloria, yo siempre lo exacto antes de entrar en oración, en comunicación con el Padre. No es lo mismo tú ir a una oficina a pedir un favor, o hablar con algún empresario, presidente de una empresa, dueño, propietario, y entrar de repente y llevar tus peticiones sentándote y punto. No es lo mismo que tú primero exartarlo, darle un agradecimiento, decirle lo bella que está la empresa, el progreso que hay. Cuando tú puedes entender de que un empresario merece ser exaltado por el buen labor que está haciendo, así mismo es Dios. Dice la palabra que Él merece toda la gloria, y de que todos debemos de humillarnos con respeto ante Él. Pero nosotros llegamos, no es lo mismo tú venir, te hinca, Padre, te pido por esto y esto y el otro. No es lo mismo que tú primero lo adores. Sienta su presencia. Cuando tú sientes esa presencia, vení con confianza, como dice Hebreo 4, 16, que tenemos que venir con confianza ante Él, sabiendo que Él lo conoce todo. Dios sabe lo que tú le vas a pedir, pero a Dios le place que tú vengas con esa actitud de exaltación ante Él, que tú vengas con esa actitud de respeto, de confianza, de que tú entiendas de que Él es tu Dios y te va a responder. Si nosotros le podemos entender a Dios de la forma el cual Dios quiere que lo entendamos, es a través de la alabanza, porque a Él le gusta que lo exarten. Repito, Dios merece tanta gloria más de lo que tú te imaginas. Yo a veces digo, mi Dios le encanta que le den gloria por todo, que le den gracia por el día, que le den gracia por la comida, que le den gracia por cualquier cosa que nosotros compremos o plantemos aquí en la tierra. Cuando tú eres una persona agradecida, Dios le place. Y una de las cosas más útiles es leer mucho la palabra de Dios, porque eso te ayudará a entender a Dios cada día más, para que tú vengas y le exprises tu verdadera palabra. ¿Sabes qué le gusta a Dios? Por eso siempre he leído los salmos y he visto mucho a Proverbios. Y puedo entender que el salmita David siempre se desahogaba con poemas ante Dios, inspirado desde su espíritu, desde su arma, de lo más profundo. Cuando David estaba triste, sacaba un poema para el Señor caminando el palacio. Y esa era una forma de adorar a Dios. Esa era una forma de comunicarse con Dios. Y podemos entender que es tan bello comunicarse con Dios. Es tan bello usted venir y decirle, Padre, hoy voy a hablar contigo. Hoy, Señor, voy a comunicarme contigo, Señor. Puede hacerlo en tu carro. Ya no solamente es en la posentro, en la habitación. No, tú lo puedes hacer en tu baño, en la cocina, caminando, yéndote para el trabajo, hablando con Dios con esa plena confianza, como si lo estuviera sentado en algún asiento principal. Y tú, hablando con Dios, ¿sabes qué? Dios, yo te amo. Tú eres mi Dios todopoderoso, el cual yo sé que tú estás conmigo. Mira, Señor, y comienza a adorarlo. Comienza a adorarlo. Es importante adorar su nombre antes de pedirle algo. Porque hay que venir y hay que entender esto. No es lo mismo que yo vaya a su casa y le pido un favor, de repente llegando. O adorándole, diciéndole, ¿sabes qué? Puedo ver su casa bien bonita y va con una buena idea. Pero en el caso de Dios le gusta que lo adore. En el caso de Dios le gusta que lo exarten. Gracias, Señor. Tú eres un Dios. Mira qué bello día. Mira qué aire, Señor, me ha regalado. Mira la salud que me ha dado, Señor. A Dios le gusta esto. Y cuando tú vienes a pedirle algo más, Dios añade. ¿Por qué razón? Porque Él dice en su palabra, procurar buscar primero el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas vendrán por añadidura. Buscar el reino de Dios. Buscarlo en la presencia. Buscarlo en su palabra. Buscarlo. Inhalar su aire. Estar pendiente a Él siempre. Esto a Dios le place. Y yo sé de que tú eres de la persona que está escuchando en este momento. Sé que tú eres de la persona que quiere tener esa plena comunicación con Dios. Que tú tienes que tener esa intimidad con Dios. Por eso es importante. Te voy a enseñar un punto. Dice la palabra de Dios, Mateo, capítulo 6, versículo 5 hacia adelante. Que no debemos de usar vanas repeticiones. ¿Qué es eso, pastor? No entiendo. Bueno, la vanas repeticiones es alguien que repite lo mismo en oración. Por ejemplo, ¿usted ha visto personas que repiten lo mismo a través de más de 60 bolitas? Están repitiendo lo mismo. Y están repitiendo lo mismo. Y dice que Dios no escucha la palabrería. La comunicación con Dios tiene que ser en oración entre usted y Dios. Usted confesándole y expresándole a Dios lo que usted quiere que Él haga. Pero con 60 bolitas usted no le esté expresando eso a Dios. Usted lo que está es rezando. Y el que reza repite. Pero el que ora se comunica con Dios. Porque le está contando a Dios su problema, sus necesidades. Y la Biblia que lo establece. Y lo dice ya en Mateo 6, versículo 5 hacia adelante. Entonces, léalo y edifíquese que es importante no repetirle a Dios lo mismo. Mira, padre, me duele la cabeza. Mira, señor, me duele la cabeza. Mira, señor, me duele la cabeza. Sáname, me duele la cabeza. Oh, pero dígale a un hijo suyo, hijo mío, búscame un vaso de agua. Y el niño tuyo ahí, tú vuelves y le dices, hijo mío, búscame un vaso de agua. Hijo mío, búscame un vaso de agua. Pero el niño le va a decir, pero mami, ya yo te escuché, papi, ya yo te escuché. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué me estás repitiendo lo mismo a cada momento? Eso mismo pasa con Dios. No podemos usar vanas repeticiones. Usted tiene que saber esperar respuesta en oración. Por eso hay gente que no recibe, no reciben la respuesta en oración. ¿Sabe por qué? Por la razón de que vienen rápido, rápido quieren la respuesta y rápido se van. Y no pueden ni siquiera tener la plena confianza para comunicarse con Dios seriamente. Usted no viene a hablar con cualquier persona. O cuando usted le va a contar alguna intimidad, algún secreto a su padre, usted viene rápido, usted viene ahogándose desesperada, desesperado. No, mami, quiero decirte algo, quiero contarte algo, papi. ¿Sabe? Quiero contarte algo. ¿Qué hace su padre? Oh, cuéntame, dime. Vamos para la habitación. ¿Por qué? Porque quieren hacerlo en secreto. Entonces, mira, me pasó esto, esto. Se lo hace así, ¿no? Entonces, esa misma confianza quiere Dios que tú tengas con él. Por eso es importante. Y cuando vayas a pedir, te voy a sugerir algo muy importante que establece Jesús. Cada oración necesita un mediador. ¿Y quién es? Jesús entre los hombres, dice la palabra. Él es nuestro mediador. No hay nadie más. No te inventes otro. No hay otro, ni otra. Hay uno solo, y es Jesús. Por eso él dice, Jesús mismo en su palabra, todo lo que vayas a pedir, pedirlo en mi nombre al Padre. O sea, él es la llave. Él es como quien dice, nadie va a llegar al Padre si no es por medio de Jesús. Por eso Jesús dice que él es el camino al Padre, la verdad y la vida. Nadie va si no es por él. Él es el camino. Él vino a abrir un camino. Antes, ¿cómo no comunicábamos antes en oración con Dios? Pues teníamos que subir a un monte. Sí, a un monte alto, como Molcena, el monte Sinaí. Como Elía se iba a los montes, y dice que Elía ponía su rostro, lo chocaba en tierra casi, orando a Dios. Elía se postraba a Dios. Como Jesús también se iba a los montes a orar. Cuando Jesucristo estaba en Lucas 4, cuando se fue al desierto, fue un monte que se fue. Y por eso tenemos que entender de que hay que buscar la tranquilidad. ¿Usted cree que en medio de un grupo de personas haciendo escándalo, usted va a poder orar? ¿Usted va a tener la plena confianza y la tranquilidad para comunicarse con Dios? Pues déjame decirle que no. ¿Por qué razón? Porque la oración entre tú y Dios no se hace en público. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Que muchos aman orar de pies en la sinagoga para ser escuchados. ¿Usted no ha visto personas que comienzan es revolú a orar junto y no se entiende nada? Es como que usted se ponga en medio para escuchar la oración exacta. Y usted dice, ¿sabe qué? Si yo fuera Dios, yo no entendiera nada. Pero yo sé que Dios lo conoce todo, pero estaría bien que todo el mundo esté orando, cada quien por su lado, cuando se trata de una oración eficaz. Entonces, tenemos que aprender de que si alguien va a orar, que lo haga de paz y lo demás le continúan la oración. Te digo este punto, ¿sabe por qué? Porque he estado en grupo de oraciones y he visto cómo todo fluye en oración, pero no hay un orden, hay un desorden. ¿Por qué razón? Porque fulano está orando, fulano está orando, fulano está orando, entonces a mí me tocó la oración y nadie me da el permiso para orar. Todo el mundo está orando y aquí no se sabe quién es que el principiante. El principiante no sabemos quién es. ¿Sabe por qué? Porque hay un desorden y las cosas de Dios tienen que ser en orden. Por ejemplo, si alguien va a orar, el deber de nosotros unirnos a esa oración y si él dice, Padre, te pedimos, Señor, que nos cubra. Lo demás dice, amén, sí, Señor. Padre, en este momento lléname de tu presencia. Amén, Señor, llénanos de tu presencia. La gente está reforzando la oración para que el Señor vea la unión, porque la unión hace la fuerza. Pero usted cree que todo el mundo orando, todo el mundo orando junto, cuando se le pidió a alguien que orara y todo el mundo queriendo opacar la oración de esa persona, ¿usted cree que es lo correcto? Puede que me decirle que mi Dios es un Dios de orden. Mi Dios es un Dios que llena. Mi Dios es un Dios que le gustan las cosas en orden. Por eso tenemos que entender este punto para ser edificado. Y otra cosa que te voy a decir, cuando esté orando, aparte de no usar vanas repeticiones, que ya lo tenemos pendiente, también tenemos que entender de que no tiene que ser una oración que le escuche el vecino, que está a tu lado. Tiene que ser una oración en secreto, dice la palabra de Dios. Que solo tú y Dios conozcan lo que tú le estás diciendo. Nadie más tiene que saberlo. O un ejemplo, cuando tú estás en Dios, tú tienes que ser uno con Dios. Ese cuerpo le pertenece a Dios. Ese templo del Espíritu Santo. Y la oración es tuya, no la debe saber el vecino. Tú puedes orar por el vecino, pero no que el vecino sepa que tú estás orando. Eso es para ser oído. Y el que quiere ser oído por la gente, tiene su recompensa, como el ayuno que estamos explicando. Por eso es importante de que usted se deje edificar, como orar. Y siempre en cada oración, empiece con Jesús y termine con Jesús. ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, le voy a enseñar este punto. Padre, te pido en el nombre de Jesús, que me bendiga, bendiga a mi familia, a mis hijos. Bendice, Señor, mi trabajo. Padre, úsame grandemente. Dios mío, yo te necesito en mi vida cada día más. Santifícame, Señor. Enséñame, Señor, tu camino cada día más. Y siempre termine en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque Jesús es el centro. Tiene que ser el principio, el medio y el final. Él tiene que ser el centro de tu conversación con Dios. Porque todo tiene que ir conducido a Jesús y Jesús al Padre. Por eso Él dice que Él está rogando por nosotros. Él está velando por nosotros. Él intercede por nosotros el Padre. Por eso tenemos que entender de que entonces Él es la clave para llegar al Padre. Nada se mueve si el Padre no da la orden. Así que en este momento espero que esta enseñanza te haga edificado. Espero que esta enseñanza te haga reforzado. Te haga marcado para que aprenda a orar. Este es un momento adecuado. Este es un momento perfecto. Así que hazte amiga, amigo con Dios. Él es tu Padre. Jesús es tu hermano quien te va a ayudar, quien te va a encaminar al Padre. A que tus oraciones puedan llegar. Y una de las cosas que te voy a decir es que tú tendrás ángeles defendiéndote. Cuando tengas esa comunicación perfecta entre tú y el Padre. Tu vida va a cambiar. No habrá nada imposible. ¿Sabe lo que dice en su palabra? Ya cuando tú comienzas a obedecerlo. Cuando tú comienzas a llenarte, a santificarte de su conocimiento, de su palabra. Dice en Mateo 7.7. Dice de esta manera. Pedir y o se o dará. Buscar y hallar. Llamar y o se abrirá. Aleluya. Esto va a pasar cuando tú tengas esta comunicación en oración. ¿Y sabes qué dice también? Tenemos que permanecer en su palabra. Como dice San Juan 15.7. Dice de esta manera. Si permanecer en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedir todo lo que queráis será hecho. Cuando nosotros permanecemos en oración, permanecemos en Él. Escuchamos y obedecemos su palabra. Podemos pedir lo que queramos. Y dice la palabra que será hecho. También dice de esta manera. Dice de esta manera la palabra de Dios. Que algo muy importante que debemos de entender. Jeremías. Esto lo está diciendo Jeremías 33.3. Dice de esta manera. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Por eso es importante estar enamorado en oración con Dios. Y yo sé que tú eres una persona que desde hoy te va a enamorar a orar. Puede orar. Pastor, ¿qué horario es bueno para orar? No hay horario. No hay horario. Tú puedes orar en la mañana. Tú puedes orar a las 3 de la tarde. Hay gente que usan lo que usaban los antiguos de la palabra de Dios. Las 3 de la tarde. Muchos usan las 3 de la mañana. Muchos usan las 5 de la mañana. Pero no hay horario. Dice Pablo que podemos orar en todo tiempo con toda súplica y perseverancia. Es importante orar. Y otra cosa. Cuando tú ores en grupo, por ejemplo, 2 o 3 reunidos, ahí está Jesús. Dice su palabra. Ejemplo. ¿Cómo así? Que tu oración va a tener más fuerza. No es lo mismo tú orar sola, solo. A que vengan dos más a acompañarte. Unido en un mismo sentir con un solo propósito. No es que se vuelva una guerra que no se sabe quién está orando. O quién ora más, quién ora mejor, quién sube más la voz. Esto no se trata de eso. Se trata. Vamos a unirnos en cadena de oración. Yo voy a orar por la familia. Tú oras para que el Señor nos bendiga. Tú oras para que el Señor nos cubra. Y cada quien va haciendo una oración y los otros repitiendo y reforzando esa oración. Esas son oraciones eficazes y justas. El cual puede mucho. Y cualquier cosa que acten en la tierra quedará atado en el cielo. Y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Así que es importante apasionarse en la oración. Llenarnos y empaparnos de Dios. Así que te dejo con este mensaje. Compártelo. Edifícate. Dile a alguien ahora cómo orar. Ya tú no tienes que darle una prédica. Solamente compártela en este momento. Y edifica a alguien como tú te edificaste. Así que en este momento te aconsejo. Que me sigan mis tres canales. Ahora tenemos cuatro. Porque estamos en Spotify. Donde tú puedes escuchar esta prédica en audio. Puedes ir en el carro escuchando tu prédica. Puedes estar en casa y poner tu prédica. Y seguir hablando con la persona que estaba hablando o quiere hablar. Mientras en Potifat descarga esta aplicación. Y escribe Pastor Frankel y Vasque. Y te van a salir muchos contenidos de prédica. Que te van a ayudar mucho. Bendiciones guerreras y guerrero. Contigo el pastor y amigo. Pastor Frankel y Vasque. Bendiciones.